El último sábado La pandilla, abuelo y bahía La vuelta entera cargando la copa Toda la hinchada loca de alegría Nunca te voy a olvidar Bendita cancha inmortal Los días se glorian esta eterna historia Batuado con los que varén Bendita cancha del té Gracias por siempre otra vez Luego bordamos la segunda estrella En el escudo de una nueva era Con Guille Franco y Cabrito Arellano Y en el banco Capitán Pasarela Sufrimos valientes en los descalabros Lágrimas tristes de subcampeonatos Fuiste un gigante que inspiró respeto Los rayados de corazón te agradecemos Nunca te voy a olvidar Bendita cancha inmortal Bendita cancha inmortal Los días se glorian esta eterna historia Batuado yo los llevaré Bendita cancha del té Gracias por siempre otra vez ¿Cómo olvidar el tercer campeonato? Con los hermanos de Nigris jugando Aldo dejando la vida en el campo Y desde el cielo el Tano rematando Una cuarta estrella más tres con K-Champions Con Bucetich el rey vida salvando Grandes hazañas de chupete suazo El último héroe de nuestros rayados Oh, 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 oh Nunca te voy a olvidar Bendita cancha inmortal Bendita cancha inmortal Los días se glorian esta eterna historia Batuado yo los llevaré Bendita cancha del té Bendita cancha del té Gracias por siempre otra vez Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nunca te voy a olvidar Bendita cancha inmortal Bendita cancha inmortal Bendita cancha inmortal Los días se glorian esta eterna historia Batuado yo los llevaré Bendita cancha del té Gracias por siempre otra vez Oh, 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 oh Oh, 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 oh